El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de Miami le otorga pues a esta zona un 30% de probabilidades de desarrollo en los próximos dos días. Entonces lo que significa es que para la semana que viene para el jueves ya cuando llegue antes de las Antillas Menores vamos a tener un posible ciclo o posiblemente sea pues una tormenta tropical o más bien los modelos ya dan entre un 100% que sea una tormenta tropical. Hay dos o tres modelos que la dan al sur de Puerto Rico y al sur de la República Dominicana y dos modelos que la dan a lo que es el norte de Puerto Rico y al norte de la República Dominicana. Ya para el jueves ya estará formada antes de que llegue a las Islas Menores posiblemente una tormenta tropical. Los modelos ahora mismo no hay una consistencia de que sea una certeza de que pase más bien al norte o al sur. Pero sí han incidido que en el día de hoy sea al sur de Puerto Rico y al sur de la República Dominicana, aunque no es una tormenta fuerte, pero sí una tormenta acompañada de lluvias, de tronadas, etc. ¡Suscríbete al canal!